... ... Nos llega ahora el resultado que ha perdido ante los australianos Woodbridge, Woodford 6-4-6-1 perdieron Bruguera Carbonell que de todas maneras han hecho un buen torneo han pasado dos rondas y han caído ante la mejor pareja del mundo Se le quedó corto el resto, yo creo que no había caña también Sí, le quedó un poco más, un poco lejos del cuerpo Esto no perdó Demasiada suerte tuvo María José que pasó la bola porque la tocó con el marco, con la caña Bien jugado por Conchita Globo un poco corto, pero siempre difícil esta volea alta de revés La ha pegado muy bien Conchita Pues con un buen primer servicio Conchita Martínez que se adjudica el tercer juego En este apartado del juego Conchita sabe que va a ganar 8 de cada 10 puntos que sean en peloteo Y luego a la derecha de Conchita que es muy poderosa Y allá es donde hace daño Bien jugado por María José En la línea 30-15 Gracias por ver el video Esta revés hace daño Muy bien, muy bien, está jugando muy bien al tenis Conchita Martínez En todo el torneo, bueno y viene ya de la Copa Federación Buena dejada Sin nada, lo ha hecho muy bien aquí Bien jugado por María José 0-5 Fuera de la línea de fondo no pudo llegar Este es el que hace mucho daño En el circuito Está pegando con una confianza tremenda Ya lleva todo el torneo pegando bien Imposible de devolver estos golpes Además se la ve a Conchita con una calma en la pista, con una serenidad Que yo no sé si la he visto muchas veces Muy segura de sus posibilidades ¿Sabes qué pasa? Que ha ganado muchos partidos Está jugando bien Muy suelta Y sobre todo ella sabe que su saque ha mejorado bastante Y luego con la derecha ya no se va a hablar de ella La derecha es pegar plano y ganar puntos continuamente Esto sí que lo hace bien Yo creo que vamos a ver un partido que en la medida que Conchita aguante En el fondo de la... 40-30 todavía Una oportunidad para Fernández De conseguir el segundo juego de este primer set Muy bien No lo has pegado muy bien Pero lo suficiente para ganar el punto Sonó raro pero... Iba muy listada la bola Buen servicio Y buena derecha Buen saque, buena derecha Punto seguro 15-30 Muy bien Bien sacado Y otro bueno Fenomenal Qué consistencia Esta derecha vale oro La verdad es una cosa eh Conchita con la seguridad La madurez en la pista Que le estoy viendo aquí Madre mía No se le ha ido por un pelo eh María José Si se puede ganar los puntos Para saber Dónde tirarla Para que no le moleste solo el momento del impacto Bien jugado Muy sólida ahora María José Fernández A ver que no ha podido aquí Ha jugado muy bien este... Muy sólida Sí María José Muy bien jugada 5-3 Bueno ahora... Buen resto Hace daño esto Y lo que tenía que haber hecho Conchita Es dejarla bolear Que hubiera ganado el punto No tiras la ida afuera Esto hace daño Muy bien jugado ahora por María José Tuvo mucha calma Mucha calma Conchita Martínez Seguramente la primera del partido Seguramente la primera del partido Muy bien jugado Muy bien jugado Se precipitó yéndose a la red Subió muy mal Y dejó demasiados agujeros abiertos Y Conchita con la derecha No perdó Tres buenas derechas Otra vez bola de sed para Conchita Romper el saque de María José Se paró muy bien Se tiró atrás muy bien aquí María José Y no tiene ningún problema para pegarle a esta derecha Ahora sí Ahora sí atacó bien María José Se pegó muy bien a la pelota aquí Sí, muy bien Llevando muy bien En la línea Muy bien, está jugando fantástico Esto ya lo que yo esperaba de María José Estos golpes los esperaba Porque además los hace muy bien Pues atención Tres oportunidades tiene Mary Jo para romper el saque de Conchita Buena entrada a la red Y buen golpe Pasó muy bien Paralelo de Mary Jo 2-0 Para la estadounidense Por un exceso de confianza Por una bola Que tú crees que es buena Y te la dan mala Por mil cosas María José Ahora está jugando bien Buenísima 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 Está haciendo muchas caras, ¿eh? Demasiadas María José Bravo Bravo por María José Fernández Está jugando un gran tenis, ¿eh? Muy bien Me está sorprendiendo a mí Con lo bien que está jugando Muy bien A su servicio Sergio No tiene otra alternativa Para estar dentro de este Segundo set Es que ojo Cómo está pegando la bola María José, ¿eh? Yo desde luego Hacía mucho tiempo Que no la veía Está barriendo a Conchita Dentro de la pista Dos puntos Y uno detrás de otro, ¿eh? Se la está haciendo correr a Conchita Muy bien Lo está barriendo Yo creo que ante esto Solo hay una cosa No perder la calma Tranquilo Ya pasará la temporada Si un partido entero 0-30 Que está barriendo Sí, sí, sí Se está haciendo lo que quiere Con la pelota 0-40 Tres puntos de 4-0 Para María José Bien, señora Ahora ha pegado Dos buenas derechas De aquí Bien jugado por Conchita Gran punto 30-40 Esta es la Conchita Ventaja al servicio Del 0-40 A la ventaja Para el saque Sí, qué bien Muy bien jugado La ha traído a la red Bien jugado No solo por los golpes Como quiere Muy bien Si no pega una buena volea La primera María José está perdida Porque deja muchos La que tocó en la cinta De María José Los demás los ganó Conchita 0-30 Muy bien Buen partido, Andrés Se está jugando muy buen tenis Buen partido de tenis Y María José está jugando bien Yo creo que María José Está jugando al 100% Buena volea De María José Esta paralela No era fácil No era fácil Se ha tirado muy bien Encima de la pelota La ha ido a buscar No ha esperado que viniera Bien, Conchita Este revés hace daño Bien jugado Bien jugado por ambas Y especialmente por María José Que ganó el punto Se está atacando Y está boleando mejor De lo que yo Muy bien Muy bien María José Que volea tan difícil La ha pegado muy bien Me está sorprendiendo María José Que hay tiempo que no la voy a jugar tan bien Como la estoy viendo ahora Este segundo set Sergio Mal está, mal está Para Conchita Muy mal Muy mal Buena bola de Conchita Y sensacional María José Fernández Sensacional Hacía tiempo que no veía jugar a María José Tanto en la red Línea Segundo saque es muy corto Tiene que arriesgar un poquito más Con el segundo saque Sobre todo tiene que meter más Muy bien Línea Este es la derecha que conocemos de Conchita Muy bien Muy bien No tiene que cortar el revés Porque la pelota Se queda Y la han pegado Pero no tienes que dar la oportunidad de pegar En la línea Cuatro de derecha Muy buenas Muy buenas Muy buenas Bien jugado por María José Fernández Como se ha adelantado la jugada Está embalada Y Conchita enfadada Porque se le están escapando muchas oportunidades Vamos a romper este ritmo de juego Así Metiendo primero saque Metiendo primero saque Metiendo primero saque Y atacar con su derecha Con segundo saque Conchita va a estar muy presionada Dos oportunidades de Conchita Para igualar a uno Muy claro Ante esto Fíjate Sí, pero Lo que se tiene que analizar Sergio, ¿por qué? ¿Cómo está jugando? Muy bien Además sorprendiendo Esta bola no era nada fácil Se ha parado Y la ha pegado muy sólida Bien jugado Saca bien Se le queda corto el resto Y entonces ataca muy bien Otra vez igual Saque profundísimo Dificultades en el resto De Conchita Martínez Chapo Chapo para María José Fernández No tiene miedo De pegarle a la pelota 0-30 Sergio, si no lo veo 0-40 La está dejando clavada Siempre Madre mía Esto no se puede fallar Estos errores Hacen mucho daño Estos errores Te hacen mucho daño En tu moral Está haciendo lo que quiere Con el resto Está pegando muy bien A la pelota María José Bien jugado por Conchita Muy buena dejada 40-15 Me han dejado aquí Bueno, por lo menos Si hace este juego Le quedará el no recibir un 6-0 Muy bien Conchita Martínez Se equivocó seguramente María José Al atacar sobre la derecha De Conchita Y no el revés Que gana 5-2 En este tercer set No va Fenomenal No ha ido a buscar la dejada Vaya dejada de Conchita 40-0 Muy fácil está ganando el saque Conchita Todavía no lo ha ganado Pero lo está ganando De momento 40-0 Lo está ganando muy fácil Le falta un punto más La vez que está metiendo Para Spree menos Y está llevando Más iniciativa del punto Muy bien jugado Por Conchita Martínez Juego en blanco 5-3 Aquí está la clave Del partido Aquí es Y atención porque lo que parecía Casi imposible Ahora Lo es un poquito menos Sí señora En medio de la línea Ahora las que van a la línea Son las que tira Conchita 0-30 Esa no la puede fallar Y estuvo a punto No la puede fallar No la puede fallar Y estuvo a punto En la línea En la línea ha ido 30 iguales Lástima Nada 30 tenía Conchita aquí El revés Aquel que se le ha ido Para nada 40 Ha sido clave Se marchó María José Fernández Clasificada para las semifinales Del torneo olímpico de tenis Hay que felicitar A la jugadora estadounidense Que ha hecho un gran partido 3-6 6-2 6-3 Se enfrentará En las semifinales A su compatriota Lindsay Davenport Que ganó 7-5 6-3 A la croata Iba Maggioli